bienvenidos equipo una vez más a este tu canal favorito en mantamedia en tu favorito podcast lo cual vamos a estar hablando sobre varios temas súper interesantes y muchas gracias a todos por el apoyo a este super podcast el único podcast de los Tampa Bay Rays en español en todo el mundo si tú eres fanático de los Rays y conoces más fanáticos de los Rays no olvides compartirle este video con todas tus amistades para que todos estemos juntos en este barco en este océano durante toda la temporada 2023 de los Tampa Bay Rays y les tengo tres temitas en este video en este podcast pero en realidad son cuatro después de Curtis Met vamos a estar hablando sobre otro prospecto más que me encanta muchísimo que puede tener un impacto real en la temporada 2023 con los Tampa Bay Rays vamos a estar hablando sobre ese caballero pero primero vamos a estar hablando sobre los peroteros que están en el clásico mundial como Harold Ramírez por Colombia Wander Franco y Francisco Mejías por República Dominicana Jason Adam con la selección de Estados Unidos Christian Betancourt que estuvo con la selección de Panamá y felicito personalmente a todos los peroteros de los Tampa Bay Rays que participaron del clásico mundial de béisbol y a los que están participando aún porque nos han representado de una forma espectacular y uno que se me quedó fue Randy Rosarena que es uno de los mejores que está luciendo y no tan solo dentro del terreno sino fuera del terreno pues con la situación que pasó con Will Smith creo que se llama Will Smith el catcher de la selección de Estados Unidos que si ustedes no vieron el video voy a tratar de presentárselo por aquí en una asquinita fue que Randy Rosarena fue a saludar ¿verdad? el catcher Will Smith en la primera vez que se trepó al plato en el primer inning y Will Smith básicamente le negó el saludo ¿ok? so Will Smith le negó el saludo y cuando yo vi esto en vivo de verdad me dio mucho coraje después me puse triste porque en verdad esto no debería estar pasando pero cositas así pasan luego entrevistaron a Randy Rosarena y Randy contestó de una forma espectacular diciendo que pues que él conoce a Will Smith ¿verdad? porque jugaron juntos en la AAA y los fue a saludar muy contento y Will Smith le negó el saludo y pues que Randy dijo que pues que Randy se quedó tranquilo y que estaba contento que pudo batear dos dobles so por lo tanto Randy lució súper espectacular dentro del terreno y fuera del terreno en las cámaras so felicito a Randy felicito a todas las selecciones en especial Puerto Rico que es mi selección de procedencia República Dominicana a China Itapei que el ex pelotero de los Tampa Bay Race Yu Shang ganó el MVP de esa división felicito a todos a Colombia felicito a México que está luciendo espectacular que mucho me ha disfrutado México con Jonathan Aranda y todos estos de verdad que todos estos caballos de verdad me encanta poderme disfrutar este clásico mundial de béisbol que hacían seis años que no podíamos pues que no lo pudieron hacer ya que pues por la pandemia y toda la cuestión pero estoy súper contento de que este clásico espectacular se haya podido jugar muy bien no han habido lesiones todos los peloteros han podido disfrutárselo se ve lo mucho que se divierten y estoy contentísimo de que los Tampa Bay Race dejaron que casi todos sus peloteros jugaran en el clásico mundial de béisbol incluyendo a Rodney Linares coach del banco de los Tampa Bay Race y está dirigiendo a la selección de República Dominicana estoy súper contento por él y en realidad hay muchas más personas de las que pensé representando a los Tampa Bay Race ¿verdad? en el clásico mundial de béisbol estoy súper contento por eso y moviéndonos hacia otro tema muchísimo más triste Dave Wills que es la voz de los Tampa Bay Race en la radio por más de 15 años los últimos 18 años Dave Wills han narrado los juegos de los Tampa Bay Race en inglés en la radio murió esta pasada semana de una forma inesperada y los Tampa Bay Race pues obviamente se ven demasiado sufridos por esta muerte ¿verdad? y fue un momento bien triste para mí fue chocante fue de la noche a la mañana ya que él se veía tan feliz y tan contento la noche antes había narrado un juego y se sentía espectacular se veía sumamente espectacular no tenía condiciones que yo conozca y fue una muerte bastante sorpresiva y y los Tampa Bay Race le van a dedicar un juego van a usar un parcho en sus cascos en honor a Dave Wills y es súper triste esta noticia ya que como yo que aspiro ¿verdad? a trabajar en el área de las comunicaciones con los Tampa Bay Race es una persona que me motivó muchísimo es una persona que yo aprendía mucho de él mientras lo escuchaba su pasión por los Race me alimentaba también o sea me encantaba su pasión con los Tampa Bay Race cuando un bateador se punchaba de verdad que es una persona que yo voy a recordar toda mi vida definitivamente los Race van a van a hacer muchísimas cosas para honrar su vida ¿verdad? para honrar el legado que dejó a esta franquicia porque de verdad que Dave Wills fue una figura una de las figuras más importantes de esta franquicia y le doy gracias a Dios ¿verdad? porque pues puedo hablar de este tema ¿verdad? y pude conocerlo y pude disfrutar cuando él estuvo aquí en esta tierra pero de verdad muy triste muy triste la muerte de Dave Wills espero que Dios bendiga mucho a su familia que le dé ese soporte ¿verdad? ese abrazo familiar a esa familia ¿verdad? ese abrazo de paz porque definitivamente fue una muerte bien 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 repentina y y si muchos de ustedes no conocen a Dave Wills ¿verdad? personas que no sean fanáticos de los Rays que vean este podcast pues les recomiendo que busquen clips ¿verdad? que busquen videitos en YouTube sobre Dave Wills para que vean la pasión que él le que él le daba a los Rays en cada jugada so Dave Wills mi respeto para ti y te veo pronto en el cielo con Papito Dios próximo tema vamos a estar hablando sobre los prospectos de los Rays que tenemos muchos prospectos espectaculares todos han lucido divinos en este Spring Training en especial Curtis Met que Jeff Passan lanzó una bomba de tweet de que los Rays y Curtis Met estuvieron hablando de una extensión ¿verdad? monetaria para que formara parte de los Tampa Bay Rays por muchísimos años y a pesar de que Curtis Met no ha estado en las Grandes Ligas pero es un pelotero que ha mostrado muchísimo talento y yo pienso que Curtis Met puede puede comenzar opening day con los Tampa Bay Rays junto a Josh Lowe que está luciendo espectacular me encanta lo muy bien que está luciendo Josh Lowe el otro prospecto que quería hablar fue de TJ Bradley wow que mucho me encanta ese lanzador TJ Bradley va a ser el futuro Cy Young contender va a estar en la rotación de los Tampa Bay Rays en esta temporada definitivo no va a iniciar en opening day con el equipo ya que ellos lo mandaron para las menores pero puede que durante el año suba ¿verdad? so me encantan todos estos prospectos que tienen los Tampa Bay Rays Curtis Met TJ Bradley son los dos mejores y también Luke Rayleigh me encanta lo mucho que lo muy bien que ha jugado puede ser que comience esta temporada con los Tampa Bay Rays en primera base ha demostrado muchísimo poder so Luke Rayleigh un hombre que ustedes los fanáticos de los Yankees miren muy a detalle porque puede ser el próximo que esté conectando cuadrangulares de Wackoff para los Tampa Bay Rays en contra de los New York Yankees con nada equipo ya este es todo lo que quería hablar en este podcast Swimming with the Rays muchísimas gracias a todos por formar parte del equipo suscribiéndote a este tu canal favorito en Manta Media y los veo en la próxima con más videos de MLB en Manta Media y los veo en Manta Media y los veo ¡Gracias!